El fútbol tiene, lo dijo Maldini el otro día, ¿no? Soy el mayor perdedor de la historia, Maldini. Me parece que algo ganó, pero claro, perdió alguna final. Hablando de Maldini, lo tengo que comprar en el FIFA. ¿Por qué? Eso juega bien. ¿De qué lo ponés? ¿De 3 o de 6? No, central, pero ahora compré a Campbell, porque la gente me dijo que compré a Campbell, ¿viste? Ah, bien. Pero ayer me quedó, yo quería a Maldini, ¿viste? No sé por qué, pero... Porque juega un fenómeno. Claro, compré a Campbell, pero, ¿viste? Igual, en los jueguitos es una mentira. Tipo, en la vida real, ¿viste? Por ahí uno que hace 10 goles por año, en el FIFA te mete, ¿entendés? Te mete 50 goles, o sea, te hace goles de tijereta, de todos lados. Es una bronca, ¿viste? ¿Cómo puede ser? Ronaldo, ¿viste? Ronaldo, el brasileiro, tiene, no sé, las tarjetas, tiene 94. Y uno que tiene 88, es mejor el del 88. No, es una mentira. Y ahí me caliento yo, por eso me caliento mucho, con el juego. Ay, bonita calentación. Por eso me caliento, claro. Y encima no me dieron mi carta a 99 todavía. Ah, ¿no? Peor. No, peor. ¿Cuánto estás vos? Este tengo, mirá. ¿Cuánto estás vos? Este tengo. Este tengo. ¿Cuánto es? El 89. ¿89? Sí, el machi michurri, no, nada que... 77 de pase y 90 de tiro te pusieron. No, pero yo no sabía que existía, o sea, yo veía, o sea, sabía que existía eso, las cartas de color negro, azul, no sé, color Halloween, ¿viste? Y yo, claro, yo tenía el 89, ¿viste? Y a Sport me mandó, digo, qué bien, digo, ah, me mandó Messi 99. Claro, la gente empezó, no, no, no sé qué, empezaron a putearlo, ¿cómo? Y yo digo, pará, le digo, no, que te den las 99. O sea, como que yo no sabía que a otros jugadores les dan las mejores cartas y que a mí supuestamente me dieron las peores, ¿ves? Ah, ya me calenté, ya me calenté, ya me calenté, ya me calenté. Y esto ya terminaste haciéndole prensa, ¿viste? Sí, viste, no, sí, sí, es verdad, porque no quiero hablar más de esto, porque sabés que... Sí, le doy prensa, le doy prensa, le doy prensa. Le das, Freddy, bueno, escucha, a ver. Porque justo, justo, justo Leo me dijo lo mismo. Bien, Pupi. ¡No! No, 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 no. Fútbol tiene, lo dijo Maldini el otro día, ¿no? Soy el mayor perdedor de la historia, Maldini. Me parece que algo ganó, pero claro, perdí alguna final. Sí, hablando de Maldini, vejad, lo tengo que comprar en el FIFA. ¿Por qué? Pero eso juega bien. ¿De qué lo ponés? ¿De tres o de seis? No sé, central, pero ahora compré a Campbell, por ejemplo, la gente me dijo que compré a Campbell, ¿viste? Ah, bien. Pero ayer me quedó, yo quería Maldini, no sé por qué, pero al final compré, claro, compré a Campbell, pero igual en los jueguitos es una mentira, tipo, en la vida real, viste, por ahí uno que hace 10 goles por año, en el FIFA te mete, ¿entendés? Te mete 50 goles, o sea, te hace goles de tijereta, de todo lado, es una bronca, viste, ¿cómo puede ser? Ronaldo, viste, Ronaldo, brasilero, tiene, no sé, las tarjetas, tiene 94, y uno que tiene 88, es mejor el del 88, es una mentira, y ahí me caliento yo, por eso me caliento mucho, con el juego, por eso me caliento, claro, y encima no me dieron mi carta a 99 todavía, es peor, no, peor, ¿cuánto está vos? Este tengo, mirá. ¿Cuánto está vos? Este tengo, este tengo. ¿Cuánto es? El 89. ¿89? Sí, el machi michurri, no, nada que ver. 77 de pase y 90 de tiro, te pusieron. No, pero, pero yo no sabía que existía, o sea, yo veía, o sea, sabía que existía eso, las cartas de color negro, azul, no sé, color Halloween, viste, qué sé yo, viste, y... Y yo, claro, yo tenía el 89, viste, y a Sport me mandó, digo, qué bien, digo, ah, me mandó Messi 99, claro, la gente empezó, no, 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 no sé, no sé qué, empezaron a putearlo, ¿cómo? Y yo digo, pará, le digo, no, que te den las 99, o sea, como que yo no sabía que a otros jugadores les dan las mejores cartas, y que a mí supuestamente me dieron las peores, ¿viste? Ah, ya, ya me calenté, ya me calenté, ya me... Y esto ya terminaste haciendo la imprensa, ¿viste? Sí, viste, no, sí, sí, es verdad, porque... No, no quiero hablar más de esto, porque sabe que... Sí, le doy, le doy prensa, le doy prensa, le doy prensa. Le da prensa, bueno, escuchame. Ok, justo, 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 Leo me dijo lo mismo.